Yo soy chiquitita y a veces no me entienden, por eso estoy triste, les quiero explicar. Si a veces tengo susto y quiero a mi abuelito, yo llamo a mi tarta. El tarta, el tarta, yo llamo a mi tarta. El tarta, el tarta, el tarta. Si pierdo mi chupete, ¡ay, qué rabia me da! Ayúdame a encontrarlo. El tete, el tete, ¿dónde está el tete? El tete, el tete, el tete. Cuando estoy mañosa, es que tengo sueño. Le pido a mi mami, me vaya a acostar. ¡Al tuto, al tuto! Yo quiero hacer tuto. ¡Al tuto, al tuto, al tuto! Yo soy chiquitita y a veces no me entienden, ahora tú ya sabes lo que quiero decir. Mi abuelo, tata, chupete, tete, que sueño, tuto, mi abuelo, chupete, que sueño. ¿Dónde está el cielo? Arriba, arriba. ¿Dónde está el techo? Arriba, arriba. ¿Dónde está la luna? Arriba, arriba. Tienes que crecer si es que arriba quieres ver. ¿Dónde está el suelo? Abajo, abajo ¿Dónde tus zapatos? Abajo, abajo ¿Dónde crece el pasto? Abajo, abajo Para abajo estar tú te debes agachar Levanta tus brazos Arriba, arriba Toca tus zapatos Abajo, abajo Pinta las estrellas Arriba, arriba Arriba y abajo Ahora puedes mostrar Yo ya no uso más chupete A la basura mi chupete Yo ya no uso más chupete Que lo usen los chiquitos Que no saben caminar Yo ya no uso más chupete A la basura mi chupete Yo ya no uso más chupete Yo soy grande Soy un niño Que ya sabe caminar Porque el chupete Dijo el abuelo Duerce mis dientes Los pone feos Porque el chupete Dijo el abuelo Duerce mis dientes Los pone feos Yo ya no uso más chupete A la basura mi chupete Yo ya no uso más chupete Yo soy grande Una niña Que ya sabe caminar Porque el chupete Dijo el abuelo Duerce mis dientes Los pone feos Porque el chupete Dijo el abuelo Duerce mis dientes Los pone feos A las escondidas yo voy a jugar Detrás de la puerta no me encontrarán Si estoy delante Todos me verán Si estoy atrás No me encontrarán Adelante Adelante Atrás Atrás A las escondidas yo voy a jugar Arriba de un árbol No me encontrarán Arriba para verme Se tienen que empinar Abajo si se agachan Me pueden encontrar Arriba 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 Abajo Abajo A las escondidas yo voy a jugar Dentro de un baúl No me encontrarán Adentro y bien tapada Ya no me verán Si salgo del baúl Me atraparán Adentro 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 Afuera Afuera A las escondidas yo voy a jugar Te invito a jugar ¿Dónde te escondes? Yo te voy a buscar Hoy a mis abuelos Yo vine a visitar Con los animales Les quiero ayudar Mmm Primero a la vaca El pasto daré Beee Esa es la oveja La conozco bien Oink Oink Al chancho su comida Yo le daré Kikiriki El gallo me canta ¿Qué hay de comer para mí? Son mis abuelos Muy entretenidos Su granja es muy linda Y llena de ruidos Esa es la gallina Conozco su canción Un pollo chiquito Tiene mucho frío Mientras el pato En el agua está Mi abuelo a caballo Me lleva a pasear Son mis abuelos Muy entretenidos Su granja es muy linda Y llena de ruidos Yo tengo una pelota Ta, 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 ta Qué linda es mi pelota Ta, 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 ta Pues cuando se le bota Ta, ta, ta Rebota que rebota Ta, 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 ta 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 Ta, 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 ta Ta, 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 ta Ta, ta, que aunque no se le nota, ta, 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 con ritmo ella rebota, ta, 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 ta Así rebota mi pelota Pato para un pato, pato pato, pato 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 en el agua nada un pato Pepe pepe, pepe pepepe 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 pepe 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 pepepe pepe pe pepelo Pelo, 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 pelo Mi mamá la da mi pelo Pi, 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 pi Pi, 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 la Pi, 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 pi Pi, 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 la Pila, 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 pila Mi linterna tiene pila Pollo, 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 pollo Pío, pío canta el pollo Puma, en el sur de Chile hay pumas El lobito caulimón, caulimón Hoy ha estado muy llorón, caulimón Y por toda la región, caulimón El aúlla su emoción Aú, 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 aú Aú, 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 aú ¿Qué te pasa caulimón? Caulimón ¿Qué te tiene tan llorón? Caulimón Yo no quiero ser peatón Caulimón Soy chofer por vocación Aú, 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 aú Aú, 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 aú Aú, 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 aú Ay, lo dijo que llorón Caulimón El gritar no es solución Caulimón Pide un auto, caulimón Caulimón Usa tu buena dicción Auto, auto, auto Auto, auto, auto Auto, auto, auto 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 tiene caulimón Ya, este lobo no es peatón No, señor Él dejó de ser llorón ¡Caulimón! Canta ahora esta canción Auto, auto Tengo yo Auto, auto Tengo yo Auto, auto Tengo yo Ya, este lobo no es peatón Auto, auto Tengo yo Auto, auto Tengo yo Auto, auto Tengo yo Ya, este lobo no es peatón Afuera y adentro Mi lengua se va Se asoma, se entra, se vuelve a asomar Ella vive adentro Y la saco yo Afuera tú la miras Pero adentro no Afuera y adentro Tu lengua pondrás Cuando yo te diga Tú la sacarás Afuera Adentro Afuera Adentro Afuera Adentro Gracias ya no más Afuera y adentro La lengua se va Se asoma, se entra, se vuelve a asomar Afuera Adentro Afuera Adentro Afuera Adentro Afuera Adentro Ya no juego más Yo ya sé decir la a, 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 a Porque me enseñó mamá A, 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 a Canta tú también la a, 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 a Como me enseñó mamá Y yo sé, e, e Y yo sé, e, e Y yo sé decir la e Yo ya sé decir la i I, 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 i Fácilmente lo aprendí I, 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 i Canta tú también la i I, 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 i Te la quiero oír a ti Ahora yo, o, o Ahora yo, o, o Yo que sé decir la o Yo ya sé decir la u U, 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 u Porque me enseñaste tú U, 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 u Y ya canto como tú U, 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 u Canto a, e, i, i, o, u Hazlo tú U, u, u Hazlo tú U, u, u Canta a, e, i, i, o, u Canta, u, u, u Canta a, e, i, 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 o U, 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 u U, 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 u U, 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 u U, 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 u